Esta obra forma parte de un conjunto de trabajos que Alessandra Sequeira ha venido realizando en los que ella crea estos espacios pensados para propiciar experiencias en las personas, experiencias meditativas, contemplativas, experiencias de reconexión consigo mismas y siempre haciendo referencia a lo corporal, en este caso la referencia a la matriz primigenia, a la vagina, pero no necesariamente la vagina como órgano sexual, sino más bien como este gran principio del que todos y todas provenimos, esa gran madre tierra también, de ahí también la referencia a los materiales, que en el caso del trabajo de Alessandra Sequeira son sumamente importantes, todos los materiales significan y forman parte de un proceso de búsqueda, un proceso de transformación donde ella va encontrando, donde va tejiendo además, que el componente del tejido es fundamental y en este caso en particular la idea de entrar en una vagina, porque las obras son totalmente, son para interactuar, son para estar en ellas, tiene que ver con reconectar con esa memoria corporal, de ahí el nombre de la obra, memoria del cuerpo, con ese mirar hacia adentro que también tiene algo de volver al origen y reencontrarse de otra manera ahí, entonces es un espacio muy especial, también por eso escogimos este punto dentro del museo, la obra está dialogando también con la arquitectura, es un espacio de recogimiento, un espacio para estar consigo mismo y bueno y esperamos que una obra totalmente relacional en términos de que esperamos que sea un espacio que propicie una experiencia transformadora. Memoria del cuerpo es un espacio de reflexión sobre lo femenino, verdad, yo un día me puse a observarme y darme cuenta que mi vagina es un portal de vida, tengo tres hijos maravillosos y todos venimos de una vagina, hombres y mujeres por igual, pero tenemos una relación con lo femenino lleno de miedos y tabús y quería contar la historia diferente, cargarla de símbolos diferentes y ahí es donde el material se vuelve importantísimo en mi obra, la verdad, comencé primero tejiendo la primera capa, ella nace de una mata de palo y de la mata de palo surge un tejido que crea una base para introducir todas estas ramas, el tejido que sostiene las ramas está hecho de fibra de bambú, que es una fibra súper flexible si uno aprende a escucharla, pero también muy frágil, o sea, la fibra de bambú al final de cuentas es una metáfora de nosotros como humanidad, como seres humanos, entonces si escucho la fibra, la fibra es flexible y puedo hacer con ella un textil, comenzar la trama de un textil que termina siendo esto, entonces si una fibra soy yo y la otra fibra sos vos, entonces si uno, esas dos fibras puedo comenzar a construir, y para mí este concepto habla de nosotros como comunidad, de nosotros como sociedad, y entonces esa es la base con la que mi pieza se construye, con todos unidos, entonces a partir de este textil introduzco las ramas y después de que las introduzco, las vuelvo a tejer desde adentro para sostenerlas, entonces a partir de ese segundo labio, por decirlo así, esa segunda capa, entonces introduzco este otro textil que son las mechas de palo de piso, y el palo de piso lo que hace es representar que nosotros nos limpiamos a nosotras mismas, y además están teñidos con café, entonces el café es reconocido desde la época de los españoles como el oro líquido, o sea, la liquidez femenina es pura sabiduría y es un tesoro, entonces me emociona muchísimo porque las personas al entrar en ella, lo que van a hacer es entrar en un portal de vida, nos va a ayudar a recordarnos que somos energía, que somos limpieza, que somos poder, que somos fuertes, que juntos nos podemos proteger, no solo a nosotros mismos, sino unos a los otros, y que juntos podemos construir lo que queramos, ¿verdad?, como un portal como este. ¡Gracias!